La aparición de informaciones que apuntan a una posible manipulación y filtración de los datos académicos de Cristina Cifuentes tranquilizaron a los que celebraban este fin de semana una convención nacional del PP en Sevilla en la que se volvió a escuchar que si gana el PP, gana España. No mencionaron explícitamente a la presidenta Cifuentes, mientras que se dedicaron a echarse flores acusando al resto de partidos de dividirse para contar cuántas naciones hay en España. Cuando no se obtiene la confianza para gobernar, la tarea exclusiva no puede ser solo criticar todo lo posible y prometer lo imposible. En las instituciones está también para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Y esta es la diferencia entre ser una oposición útil y una oposición fútil como la que conocemos con sus diferentes ropajes a nivel nacional. Rajoy repasó la recuperación macroeconómica y el reto soberanista en Cataluña como grandes activos de los que el PP puede sentirse orgulloso para confrontar electoralmente tanto con la oposición de izquierdas del PSOE y Podemos como con Ciudadanos, el partido que le vida las encuestas a costa de los populares. También tuvo tiempo de defender la fondada de los presupuestos generales del Estado para Andalucía y dijo no entender las críticas cuando la inversión ha crecido el 27%. El presidente del PP Andaluz, sintiéndose arropado por sus compañeros, se atrevió a decir que el partido es ya un partido fuerte y que Andalucía es una comunidad que merece estar a la cabeza de España, dice ser un Fórmula 1 con un mal piloto. El PSOE ha perdido la ambición por esta tierra, ha perdido algo todavía más importante, ha perdido la ilusión por mejorar nuestra tierra y sus actos así lo demuestran. Yo quiero trasladarle un mensaje de ilusión, de futuro, de optimismo y un futuro de rebeldía. De rebeldía ante una situación que creo que no nos merecemos los andaluces. Los andaluces tenemos, como digo, talento, capacidad y potencialidad para liderar España, para ser los primeros de España. Juanma Moreno aseguraba en su intervención en la Convención Nacional del PP que está preparado para gobernar y defendió el voto útil que supone el PP frente a Ciudadanos para romper el muro de un PSOE en la Junta de Andalucía anclado en la soberbia durante casi 40 años.